Bueno que tal amigos aqui nuevamente con otro video En esta cancion les traigo una cancion que se llama La Musica Romantica La canta el grupo La Lumbre Y bueno esta en La Sostenido Lleva La Sostenido Lleva Re Sostenido Y tambien lleva Fa Lleva La Sostenido Segunda Fa Tercera Re Re Sostenido Bueno y empieza aqui La cancion empieza asi Como vieron esta fácil la cancion Lleva esto Aqui hace esto porque se va a tercera Ahi se va a tercera Y empieza aqui Aqui lleva Flauta Y esa es toda la cancion En medio lleva mas vacillan la cancion Con flautas y asi coros Pero no mas vacillan los coros Los tonos Y tambien lleva este adorno mas o menos asi Cuando dice Te puedo acariciar 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 Bueno ese adorno lleva por ahi Ahí ustedes escuchan la cancion Ahí lo meten Y bueno esa es toda la melodia La parte del bajeo La parte del bajeo La parte del bajeo lleva Parte del bajeo lleva Parte del bajeo lleva Parte del bajeo lleva La 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 Sostenido Fa Y Re Re Sostenido Y mas o menos va asi Empieza asi La mejor manera de decirte Quiero es poder cantarte Música romantica Poderiste echarte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Decirte mil cosas Música romantica Llenarte de besos Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Música romantica Y solo cuando mas con música Llenarte de besos No es poder cantarte Música romantica Y no mas con música Llenarte de besos Ahí va Ahí va que es su tercera Es preparación para ir a la tercera A Re y a Re Se van directamente a Re Con este Como asi La 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 Sostenido Con esto Música romantica Porque con música romantica Y no mas con música romantica Y no mas con música romantica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque tu amor estará Muy dentro de mi alma Y no mas con música romantica Música romantica Bueno asi es la cancion Que un día iba a jugar Después se va al Fa Después se va a Re Y de Re se va a La otra vez Sostenido Ah...así como la toque Ja Bueno...ya se otra vez La mejor manera De decirte todo Es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a tu cuerpo Decirte mil cosas Y llenarte de besos Fíjense aquí en la mano cuando estoy medio cantando Y ahí van a tocar los cambios Bueno eso sería la parte del bajeo Repartir la melodía Esto es séptima Repartir la melodía Por eso agarre Y así Bueno eso sería todo amigos Adiós y para la próxima saludos ¡Gracias!